Este domingo 18 de septiembre, en las fiestas patrias de San Marcos, la cosa se va a poner buena. Y es que regresa la empresa 5 estrellas de Javier Álvarez, con dos grandes ganaderías, los temibles de Rancho Los Chivos y los terroristas de Atequizayán. ¡Ay, paloma! Las cuadrillas unidas de Chayo y Armando Borlotes harán la hazaña de pararle los tacos. Y como siempre es costumbre, Empresa 5 estrellas se presenta lo mejor y desde Morelia, Michoacán, llega el mejor payaso del jaripeo, Fulanito de Caché. ¡Fulanito de Caché! Preventas de 100 pesitos al 2x1 en la tienda del centro y carros de sonido. ¡Niños gratis!